Elecciones parlamentarias en Moldavia. Más de 3 millones de ciudadanos deciden este domingo el futuro de su país, Antigua República Soviética. 15 formaciones participan en los comicios. El partido favorito, el de los socialistas de Moldavia, afina la línea de Moscú, aunque los sondeos preven que no obtendrían la mayoría absoluta. En segundo lugar estaría la alianza AKUM, favorable a la entrada en la Unión Europea y la OTAN. Uno de los retos a los que se tendrá que enfrentar el partido que domina el Parlamento es la despoblación. Este sábado tuvo lugar en la capital una protesta en la que familiares de moldavos expatriados reclamaron su vuelta colocando sobre el suelo sus pares de zapatos.